Es un gusto saludarlos, señores Presidentes del Uruguay, Pepe Mujica. Muy buenos días. Buenos días. Es un gusto saludarlos y a través de ustedes, al pueblo de Colombia, y agradecerles la hospitalidad. Encantadísimo, señores. Tiene toda nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro respeto desde hace mucho tiempo, Presidente Mujica. ¿Cómo se siente como un ciudadano de a pie del común y corriente? Me siento un poco más liviano de equipaje. Y si se quiere, los zapatos me aprietan un poco menos. Camino con más disprecencia al tener menos responsabilidad. Y me parece muy bien en mi país. Usted sabe que no existe la regresión. Yo soy enemigo de la regresión. Porque la vida me enseñó que el problema no es el rey, en general. El problema es la corte. Y hay que renovar las cortes. No sé si se me entiende. Sí, por supuesto que sí. Hay que dar otras oportunidades. ¿Y usted lo cifra en las cortes, en las altas cortes? Sí. Cuando se tiene un poco de poder se hace mucha sombra y ahí se cobija muchas cosas, que se refugia. Y es bueno renovar todo eso. En una sociedad me parece que fue un mensaje fundamental de la República. Nadie es más que nadie. Y la renovación tiene que ser periódicamente ensalgrada a fondo y empezar de nuevo. Y eso me parece que es bueno. Pues mire usted que una de las cosas que los líderes de izquierda más han cuestionado de la derecha en el continente es precisamente que la gente de la derecha se atornilla en el poder. No hablo por usted que acaba de decir, y lo aceptamos con mucho... Nos parece muy grato que no está con la reelección. Pero ¿qué es lo que pasa con Evo, con Correa, con Maduro, con Ortega? ¿Por qué la izquierda se atornilló al poder ahora en la región? Ellos tienen otra visión. Como en tantas cosas, tienen otro punto de vista. Yo sé que llevar adelante una tarea puede pensar que el tiempo no alcanzó. Y yo creo que no alcanza la vida. Y yo pienso que nunca hay ningún triunfo definitivo, ni ninguna derrota definitiva. Hay en subir una escalera y el premio es en la escalera misma, no el final. Porque el progreso humano ni empezó con nosotros ni termina con nosotros. Es una lucha constante. Entonces, es una manera de ver la vida. Entonces, ellos tienen todo el derecho a verlo de otra forma. Ex-presidente José Mujica, hay muchos estilos de ex-presidentes. Por ejemplo, en México, cuando un presidente termina su mandato, adiós, a dictar conferencias o a disfrutar de su riqueza. En los Estados Unidos se dictan conferencias, se dedican a escribir libros, pero pocos se entrometen, se entrometen en la vida política siguiente a la de ellos en su país. Los ex-presidentes muy escasamente opinan de algo muy puntual, pero casi que se convierten en muebles viejos. En cambio, en Colombia, ha sido una costumbre cultural y una actitud, yo personalmente no estoy de acuerdo, los ex-presidentes siguen comportándose como si fueran presidentes en ejercicio, mantienen una nostalgia de poder, opinan de lo divino y de lo humano. Es como si hubieran ganado esa distinción de por vida. Y lo peor es que a los medios de comunicación les prestamos mucha atención y los hacemos protagonistas de algo que ya no son los protagonistas del presente ni del futuro. En su caso, ¿usted se preocupa del día a día de Uruguay o realmente deja que las cosas se hagan? Yo fui electo senador y fui el senador más votado y tengo una responsabilidad con la gente que me votó. Ahora, estoy en una edad que ya no empieza a motivarme esa tarea interna, le diría. Y por un lado, siempre he definido que el mejor dirigente no es el que hace más, sino aquel que cuando se va, deja gente que lo suplanta con ventaja. Porque no hay ningún triunfo a la vuelta de la esquina, es lo que le dije anteriormente. Hay que formar gente que recoja las banderas y continúe. Y eso es una manera de pensar. Entonces, yo estoy pensando, me puse una fecha para retirarme de la tarea legislativa. Veremos si puedo cumplirla, si mis compañeros me lo permiten. Pero le diría, más bien me dedico a opinar de cosas de América. No ando dando conferencias y cobrando calles por ahí, ya le aclaro. Voy a cosas que me gustan, pero no voy a andar que... No me puedo pagar los pasajes porque no tengo fondos para eso. Pero yo no le cobro un peso a nadie cuando decido ir a charlar en una universidad con los jóvenes, o esto o lo otro. Pero ahora vengo de Turquía, me llevé una sorpresa en Turquía. Vivir es tener sorpresas y aprender permanentemente. Y bueno, me preocupa la integración de América mucho, 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 mucho. Y en todo caso estoy militando un poco para eso porque no puedo cambiar mi carácter. A esta altura del partido tengo una vocación interior que me conduce hacia la política, pero no hacia el escenario de mi país. Presidente, ¿cómo ha sido su participación en el proceso de paz en Colombia, luego de haber sido invitado directamente por las FARC? Cuéntenos cómo ve este partido. Yo siempre respaldé la actitud del presidente de abrir una puerta. Sé que el problema es difícil, pero bien vale París una misa. porque cuando se llevan 50 años de conflicto y las guerras se terminan cuando alguno de los contendores desaparece o cuando existe un acuerdo de alguna forma en que se le dice adiós a las armas. Las condiciones de Colombia en estos 50 años demuestran que la resistencia puede ser infinita y el ucronismo de una guerra no creo que puede ser el ideal de ninguna sociedad. Colombia es, por otro lado, un país maravilloso con una potencialidad tremenda. Y me parece que la paz es una causa, porque la paz no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. La paz es una cuestión de destino humano por el cual hay que luchar. Yo sé que todavía vivimos la prehistoria. Yo defino que el hombre no ha salido de la prehistoria porque tiene que acudir a recursos de guerra frecuentemente. Pero no debe ser el ideal que perseguimos, por el contrario, por el contrario. El ideal tiene que ser la capacidad de negociar y la capacidad de aprender a andar con una diversidad de opiniones en una sociedad, convivir, lo cual no quiere decir estar de acuerdo. Porque para estar totalmente de acuerdo nos quedábamos con los reyes. Precisamos libertad y democracia para digerpar, no para estar de acuerdo. Pero esa digerpancia es llevar a un nivel que nada tiene que ver con las armas y aprender a convivir. Bueno, yo sé que esto cuesta. Cuesta, pero ningún valor es más importante que la paz. Ningún valor. ¿Y por qué? Porque la vida es un milagro. Estar vivo es el bien mayor que podemos tener. Y todo lo que conspire contra la vida, hay que tratar de acotarlo y de eliminarlo y de mitigarlo en todo lo posible. Y además ya están las heridas morales que quedan, que son insalvables. Entonces, yo creo que la historia de Colombia de estos últimos 50, 60 años es una lesión inolvidable para quienes sepan pensar cómo pueden encadenarse una nación navegar. Es como si una nación navegara rodeada de témpanos. Y aquello que empezó con el asunto de Gaetán, en el marco de la Guerra Fría, las vueltas que fue tomando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? En definitiva, hasta se pierde el rastro cómo se encadenaron los hechos. Y me parece que la cuestión de la lucha por la paz pasa a ser una cosa muy central. Solamente le tiro un dato. Un dato escalofriante. Gastamos dos millones de dólares por minuto en presupuestos militares en el mundo. Con la mitad de esa plata terminamos con la pobreza. Y sin embargo nos damos el lujo de espirparrar eso. Si habrá cosas de contenido para luchar por la paz. Por eso toda mi simpatía y mi apoyo a un proceso que es difícil, porque hay gente con dolor, que tiene deudas, que ha sufrido, que clama por justicia, que clama por verdad, y sus sentimientos son auténticos. Y no se puede pedir tampoco a la gente que olvide, porque hay cosas que no se olvidan. Hay que aprender a andar por la vida con una mochila, cada cual por su hereda. Todo eso son dificultades que existen y todavía aparece el derecho internacional como guardando la soberanía que tiene que tener una sociedad para arreglar sus problemas, con cierto tipo de amenaza. Pero bueno, todo el apoyo a esta Colombia que lucha por la paz. Expresidente Pepe Mujica, por supuesto usted está muy enterado de la situación política de Colombia. Sabe que pasamos por unas elecciones en Bogotá particularmente. La izquierda, después de 12 años de estar en el poder, fue desplazada. Ayer veía yo a través de Twitter, en la reunión en la que están en Medellín, al lado de usted de Gustavo Petro, uno de los líderes de la izquierda colombiana. ¿Cómo ve usted el futuro de personajes como él, del alcalde, próximamente exalcalde? ¿Él aspiraría algún día a la presidencia de Colombia? ¿Usted ve eso posible? Es una figura formidable, pero no tengo la bola de cristal para poder vaticinar eso. Lo que me doy cuenta es que es un capital enorme que tiene, y que tiene Colombia. Y yo le quiero señalar que en el fondo más profundo de la realidad, los términos izquierda y derecha son comodines que agarramos con la revolución francesa por la manera de sentarse en el Parlamento. Pero yo creo que son dos viejas actitudes humanas que están en el cerno del desarrollo de la civilización. Siempre ha habido gente que está por el cambio, por la renovación, por distribuir mejor, cada cual con las herramientas de su tiempo y las limitaciones. Le diría Azúcar era un rey de izquierda, Paminondas, Ágil y Cleomenes, etc. Se puede recorrer Cristo, se puede recorrer toda la historia humana. Y siempre ha habido una pata conservadora que cumple una función, porque no se puede estar cambiando todos los días. Tiene que haber estabilidad. Y hay patologías para un lado y para el otro. La que puede ser más sensible al reparto y a la justicia social puede caer en el infantilismo de confundir deseos con realidad, frecuentemente. Y la otra pata puede caer en la actitud racionaria, que cierra, que tranca todo, que violenta, lo que llamamos fascismo. Pero por ahí pendula la historia de la humanidad. Nunca la izquierda va a triunfar 100%, porque tampoco puede triunfar lo conservador 100%. Es un ir y venir. Por eso, yo que soy un hombre de izquierda, que pertenezco a esa formación, siento que no hay espacio para la derrota definitiva, porque tampoco hay espacio para el triunfo definitivo. Y la vida me enseñó una cosa maravillosa. Se aprende más de las derrotas que de los triunfos, siempre y cuando uno tenga la voluntad de volver a empezar. Eso vale no solo en la política, vale en el amor, en el trabajo, en todo. Por eso, volver a empezar, vivir con ganas. Y aprender por qué pasaron las cosas. Por eso, confío en Colombia. Yo tengo un pensamiento en lo económico, probablemente un poco distanciado del presidente Santos. Sin embargo, le tengo un respeto y un cariño enorme por el esfuerzo que está haciendo. ¿Se da cuenta? Por supuesto. Entonces, está poniendo la carne en la parrilla. Sí. A veces me pregunto, este señor está trabajando para el bronce. Seguramente que no lo hace deliberadamente, ni nada por el estilo. Se ha convencido que es una causa justa para el futuro de Colombia y está llevando un esfuerzo con mucho coraje. Bueno, mi país yo sé que está trabajando bien en silencio, como debe ser. Expresidente Mujica, usted fue un preso político. Por eso le hago esta pregunta. ¿Qué opina de las irregulares condenas impuestas durante el régimen de Maduro contra la oposición venezolana y específicamente en el caso de Leopoldo López? Bueno, yo creo que los venezolanos tienen que revelar los problemas entre ellos. Tienen que hacer lo posible. Y mi actitud siempre está enfocada a quitarles de ese nivel. Por eso a veces me piden cosas que no quiero hacer porque quiero colaborar con Venezuela. La quiero mucho a Venezuela. Me duele Venezuela. Y muchísimos compatriotas míos hicieron su vida ahí. En los años de dictadura. Todavía viven muchísimo. Y yo espero que de alguna manera Venezuela encuentre su destino. En términos generales le quiero decir una cosa. No le voy a opinar de eso. Pero no me gustan los presos políticos en ninguna parte de la tierra. ¿Está claro? Muy claro. Está clarísimo. ¿Por qué no necesita opinar más, presidente? Ya está dicho todo realmente. No me gustan los presos políticos. Vengo de Turquía. Y me encuentro con un país, por un lado, que es notable. Es una potencia. Y bueno, pero duelen también los presos políticos que hay. Y hay que luchar para superar esa etapa. Bueno, expresidente, mire, en México se acaba de abrir la puerta para legalizar la marihuana, como ya sucedió en su país. En Colombia parejas homosexuales podrán adoptar. En Chile se realizó el primer matrimonio gay. En Brasil se habla sobre el avance en el Congreso de Leyes un poco conservadoras. ¿Usted cómo ve el avance en América Latina de estas luchas sociales? Mire, el Uruguay es un pequeño país. Y tal vez por ser pequeño, sobre todo en masa, no tan pequeño en recursos y en potencialidad. Pero hace mucho tiempo que decidimos ser pocos por lo visto y no tenemos vuelta. Pocos hijos. Bueno, por eso mismo tiene una historia de forma muy audaz en la historia de América Latina. A veces la gente se olvida que fue un país que tuvo el coraje de reconocer la prostitución en la década de 1910 y organizarla con revisaciones, etcétera, que estableció el divorcio tempranamente por la voluntad de la mujer, que le dio el voto a la mujer, que fundó una universidad para que las familias conservadoras se animaran a mandar a las hijas a estudiar, etcétera, etcétera. O sea, le podría hablar de la nacionalización del alcohol y 50 años el Estado produciendo alcohol de boca para financiar salud pública y no caer en el error que cometió Estados Unidos con la ley seca y cuestiones por el estilo. Entonces, nosotros heredamos esa cultura. Y tal vez por las dimensiones del país, así como le pusimos una caravana a cada vaca que hay en el país y está registrada con una selva de identidad y le podemos dar un churrasco y decirle la historia de esta vaca pasó por todo el campo. Y también decidimos que no podíamos derrotar al narcotráfico porque estábamos aburridos de meter gente presa y es como... La tasa de ganancia es tan grande que no hay caso. Decidimos atacar... Fíjese usted, la base argumental más fuerte que he leído me la dio Friedman y yo en el pensamiento económico estoy en la vereda enfrente de Friedman pero si habrá que ser abierto porque el tipo hace un análisis en la década del 90 de lo que significa el monopolio de hecho de la droga y la tasa de ganancia que tiene y decidimos no legalizar la marihuana sino tratar de robarle el mercado al narcotráfico porque el enemigo número uno es el narcotráfico, es peor que la droga. Y detetar al consumidor a tiempo por aquello de que si yo me tomo de whisky bueno, tal vez no sea bueno pero se aguanta. Ahora si me tomo una botella todos los días soy un alcohólico. Lo mismo pasa con la marihuana. Si el tipo se descarrida lo tengo que tener legalizado para poderlo incidir y tratarlo a tiempo que no siga el viaje largo de una cosa que después es recuperable. Entonces, eso es lo que estamos haciendo pero no tiene nada que ver con una libertad de mercado que se venda olímpicamente y que tú soslibe y fumás lo que quieras. No, 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 no. Es otra cosa. Tú eres consumidor. Bueno, te doy una ración, te aseguro. Si querés más de esa ración, vamos a conversar, me parece que te tenés que atender. Y de paso te voy a vender una droga que la puedo identificar que no vaya a un país fronterizo y para eso tengo que trabajar con clones y etcétera, etcétera. La verdad, tiene muchas dificultades, pero hacer una experiencia que se la volcaremos al mundo y si no la ha resultado, también le diremos al mundo. Este camino no sirve, busquen otro. Sin duda. ¿Qué es eso? Señor Mujica, usted ha dicho que el hombre es el único animal capaz de destruirse a sí mismo, que es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. ¿Cómo hacer para que de cara al posconflicto aquí en Colombia, que hemos cometido tantos y tantos errores en medio de esta violencia que nos ha desgarrado a lo largo de tanto tiempo, ¿cómo hacer para que si nos caemos nos volvamos a levantar y sigamos creyendo que la paz es la mejor salida y la convivencia es la única arma que tenemos para seguir adelante? Construir políticas de convivencia y buscar acuerdos nacionales, trabajar duro en eso, no cansarse, no demoralizarse porque siempre va a haber alguno que se pone el puñal entre los dientes. Es inevitable eso, pero hay que aprender a lidiar con eso y cultivarlo. Mi pequeño país vivió casi 100 años de guerra, se hartó de guerra, se deshizo en guerra. Hay un dicho que la patria se hizo de a caballo, también se deshizo varias veces. Pero a partir de 1904 se puso a construir y los mismos partidos que habían hecho la guerra y que habían guerreado, construyeron el Dubuay moderno, porque aprendieron del dolor. Y lo construyeron con tiras flojas y con errores humanos y con todo eso. Pero establecieron leyes de juego que aún influyen en nosotros. Por eso, yo soy ultimista, hay que influir mucho en el ánimo de la juventud. Mucho en el que las nuevas generaciones aprendan de nuestros errores y sobre insistir mucho, que aprendan de nuestros errores y que cometan lo de su tiempo, no lo nuestro. Don Pepe, un compañero nuestro, Steven Arce, estuvo en su casa hace poco con motivo del partido entre Colombia y Uruguay. Y pues nos contó cómo vivía. La mitad de su casa se la dio a una persona que trabaja con usted, a una familia que necesitaba la casa. Su Volkswagen se lo regaló a una persona que trabaja con usted. ¿Por qué si lucha contra la pobreza de los pueblos, le gusta ser pobre? ¿Por qué no le gusta la plata que le gusta tanta humanidad? Yo digo, no se equivoque, no se equivoque, yo no soy pobre. Soy rico en libertad, en tiempo para hacer lo que me gusta. Y vivo liviano de equipaje, muy sencillo para no tener altaduras materiales que me robarían tiempo, tiempo de mi vida, que lo quiero gastar en las cosas que me motivan y que me gustan. Entonces, mi definición de pobreza es la de Séneca. Pobre es aquel que quiere mucho porque entonces no le alcanza nada. Y yo lo que quiero es tiempo para vivir. No le quiero imponer a nadie mi forma de vivir. Pero la sencillez y la sobriedad terminan siendo una brutal comodidad. en mi manera de ver la cosa. Por eso, tengo 80 años, en cualquier momento salgo del partido, no me voy a llevar la plata ni el cajón. ¿Por qué quiero? No tiene sentido. Entonces, compartir con la gente amiga, me parece una cosa maravillosa, una forma de vivir. Y por lo menos a mí me hace feliz. Y la felicidad es algo que hay que pelearlo arriba de la tierra, porque esta es la única vida que tenemos. Y me parece que felicidad y libertad, y para mí la definición de libertad individual es tener el mayor margen de tiempo libre para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. Ahora bien, como en la vida hay que vivir, hay que consumir algo, y eso tiene que salir de nuestro trabajo. Y si no, sale de nuestro trabajo porque estamos viviendo a costilla el trabajo de algún otro. Entonces, trabajar hay que trabajar, pero hay que dejar tiempo para vivir. Y ahí es donde está la cuestión. Entonces, no confunda, yo no vivo en la pobreza, vivo en una riqueza tremenda, porque doy muchísimo. Y me hace feliz. ¿Bien? Se da feliz otra cosa. Don Pepe, aquí apunté muy bien esa respuesta que creo que le va a servir a todos los oyentes que nos están escuchando a través de Caracol Radio. Le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted no le tiene entonces miedo a la muerte? ¿Usted cree que esta es la única vida y que después de la muerte no sigue nada? Sí, todavía no he creído en Dios. Pienso que el hombre es un animal utópico porque no hay civilización que no haya inventado algo para creer y de creer en un más allá. Considero que esa actitud permanente de los seres humanos que respeto enormemente porque que yo no crea no quiere decir que no respete el mundo de las creencias y de la religión. ¡Ojo! Yo creo que eso tiene sentido por el amor a la vida que le tenemos. Pero como la vida se nos va, tenemos que creer en algo porque no podemos pensar que todo se termina acá. Y como quiero a los hombres, entiendo que necesiten inventar algo para el trance de la muerte. Y lo respeto enormemente. Pero bueno, yo pienso que el cielo y el infierno no están en esta tierra. Y entonces no comparo aquello de que esto es un valle de lágrimas y vamos a ir a un paraíso. No, 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 no. El paraíso está acá. Hay que vivir la vida con la mayor intensidad, no perjudicar a otro, ser feliz y dejar en todo caso un recuerdo de un alguien que recoja alguna cosa y siga andando. Claro, y usted ha vivido el cielo y el infierno en esta tierra. Pero don Pepe, usted es un ateo que se ha reunido con el Papa, con el Papa Francisco, que es un hombre que tiene ideas con las que me imagino que usted se siente identificado. Sí, totalmente. Y creo que el Papa es un un personaje que le hace bien a este mundo tan falto de gente removedora y altamente carismática. El Papa es una decepción y y bueno, este yo me felicito y además latinoamericano y y toma mate y escucha tango y y bueno. Y le gusta el fútbol. Sí, también. y sobre el fútbol le tengo ahora una cosa muy interesante. Expresidente de Mujica, ¿alguna vez leí que usted y su esposa Lucía tenían amigos millonarios y amigos recontra pobres y que podían ser amigos de los dos? ¿Son mejores amigos quienes tienen mucho o quienes poco tienen? sí, porque no existe lo absolutamente malo ni lo absolutamente bueno y yo me he encontrado con gente en todas las escaleras de la sociedad que son notables con las cuales puedo tener concordancia y a veces tengo diferencias pero pero son funcionales este y y bueno lo peor yo creo que hay que desterrar los fanatismos y y el reayudar que todo lo mismo no, no, no no, no todo es lo mismo tengo mi ojeriza con Estados Unidos pero cuando voy a Estados Unidos y camino en el mundo de las universidades me encuentro con ese capital de investigación y de seres humanos inteligentes profundos y removedores hay también un Estado un Estado de Estados Unidos que me enamora por eso le digo no, no hay que en fin sí hay que superar el infantilismo y hablando del amor usted lleva casi medio siglo amando a la misma mujer a Lucía quien conoció incluso desde la clandestinidad ayer los vieron pasear por Medellín tomados de la mano como dos novios primerizos ¿cuál es la clave del amor? bueno ese asunto creo que tiene edades y como las canas como las arrugas y cuando se es joven es una tormenta muy creadora y cuando se es viejo es una dulce costumbre que es un verdadero refugio que los seres humanos precisamos este por eso cada cosa en su tiempo y y uno de los peores castigos humanos que existen más allá de la muerte el peor castigo para el derecho antiguo era la timia es decir la expulsión de la comunidad es decir la condena la soledad por eso me parece que estas cosas tan cotidianas son al final las más importantes y las más trascendentes hay que procurar que la vida sea lo más posible feliz y ello significa enfrentar la soledad y compartir la soledad y nunca olvidarse de los que están solos presidente ¿cuál es su percepción de la vida hiperconectada? usted tiene celular anda con teléfono inteligente tiene un celular tengo un celular lo necesario lo imprescindible cuando era presidente lo tenían todos los ministros los secretarios y unas 5 o 10 personas más que me llamaban a cualquier hora punto tengo celular para hablar no, no, no para todo eso que se usa ahora no, no me supera soy de otra época ¿no? ¿ni nada de eso? no hay gente que lo tiene a costilla mío y todo pero ¿saben la cosa? en los años de cárceles para mantenerme vivo tuve que aprender a conversar mucho conmigo mismo con el que llevamos adentro ese que Machado define el que me enseñó el secreto de la filantropía bueno y eso me quedó eso me ha quedado y entonces si no hubiera habido una experiencia tan dura no sería el que soy nunca aprendí tanto como como en esos años mire usted y esto es como un canto a la vida para las nuevas generaciones que no del dolor también se aprende por eso le insisto que linda que es la vida que hermosa que es la vida que hermosa por supuesto y entre un momento de la intimidad de su chacra o de su pequeña finca como se conoce aquí en Colombia usted y su esposa comparten todos los deberes hacen el mercado los sábados compran el abono de las flores la hierba para el mate cocinan lo hacen todo como acabar definitivamente con el machismo expresidente Mujica con ese machismo que lleva la violencia de género y que ha cobrado la vida de tantas mujeres en nuestro continente ese es un disparate de formación de 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 la fuerza y que no tiene ningún sentido en mi país está pasando una cosa mire el setenta y pico por ciento setenta y cinco por ciento de los nuevos profesionales que se reciben son mujeres las mujeres están demostrando que son más tenaces los hombres desertan por las dificultades materiales y las mujeres terminan las carreras dentro de poco vamos a tener un problema la judicatura va a quedar todo en manos de mujeres es impresionante la medicina por el estilo y bueno el mundo está cambiando también en eso y cambia para bien pero hay partes del mundo que le cuesta enormemente cambiar en eso expresidente usted que está tan liviano de equipaje en la vida que no es esclavo de tantos otras necesidades de los seres humanos cuál es su placer en estos momentos de la vida más allá de la libertad y de hacer lo que se le da la gana un vino una buena comida un asado una música no me gusta tomar buen vino argentino o chileno presidente que sepa siendo bueno ahora estoy tomando un argelino mire usted vea aprobado los australianos o los californianos son buenos en todos lados en mi país ahora pegaron un salto por la competitividad y antes eran los jarabes insoportables este y ahora mejoraron bastante bueno a mí me gusta el vino y en la comida y la comida simple pero prefiero la comida que prepara mi compañera a veces cuando ando por ahí tengo que comer en cualquier lado pero no es lo mismo y y por ejemplo ahora hice un viaje de como de 15 16 días y ya me propuse no, no más de una semana no puedo porque tengo nostalgia de volver a mi rancho de volver a mi parrita que está vieja muy vieja este y y cosas chicas para el mundo pero que son grandes para uno y bueno este así vamos presidente presidente usted ve noticias lee periódicos oye radio si, si leo lo que puedo este eh frecuentemente pongo la televisión alemana la doy se ve que tiene un programa en español a enterarme de cosas que pasan en otra parte del mundo y y trato de informarme en lo que puedo y leo y leo también lo que puedo trato de removerme eh y en eso ando pero sé que estamos entrando aceleradamente en otra época a la cual yo no pertenezco que en 25 o 30 años más todo el mundo va a hablar dos idiomas uno va a ser del inglés este como una necesidad de intercambio que la juventud está pasando la frontera tiene amigos que no conocen todas partes eso va a producir un cambio civilizatorio de consecuencia y que va a tener probablemente hasta repercusiones institucionales no no es esto no lo que está pasando en el mundo de hoy no es una cosa de más cantidad es una calidad distinta de la formación de un tipo de hombre y de sociedad que va a ser distinta mucho más abierta probablemente los viejos de estados nacionales pierdan prerrogativas y ganen responsabilidad de los municipios y el mundo tenga que funcionar por acuerdo si logra sobrevivir eh y si no llegaremos presidente eh de donde le nace a usted ha sido de siempre de formación por educación de sus padres de su familia ese desapego por el dinero como me dice si su desapego por el dinero es de formación es el heredado de sus padres aprendido en la vida no 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 eso lo aprendí no eso lo aprendí razonando la noche que me tiraban un colchón para dormir estaba como en la gloria no tenía nada tuve que vivir ocho años sin libro eh llegué a tener hasta cuatro ranitas eh que le hacía agujerito para que y se bañaban en un vasito de agua que le que le ponía llegué a guardar para tener algo vivo guardaba algunas migajas que y había unas ratas que venían como a la una en la mañana y le daba de comer y y mantuve arañas aprendí que las hormigas gritan en fin en fin mi querido amigo este entonces mi manera de ver el mundo es otra no se la puedo imponer a nadie ni se la quiero imponer a nadie pero aprendí esta ley si no logras ser feliz con poco eh no lo lograrás porque la felicidad está dentro de tu cabeza y esta discusión es muy vieja si usted se acuerda de la Biblia eh la Biblia decía que que el hombre feliz no tenía camisa y habría que pensar que sería en un país tropical pero no nos quería volcar una imagen y si usted se acuerda de de la odisea eh aquí cuando está en el infierno eh y lo visita odiseo le dice que hubiera preferido tener una vida larga y no ser un rey glorioso y haber muerto tan joven y prefería haber sido un criador de cabra por eso por eso yo creo que esta discusión es viejísima es viejísima y y estamos en un mundo muy superlativo que nos hace comprar cosas vivir desesperados vivir bueno este yo creo que si queremos cuidar el mundo eh tenemos que saborear más la vida presidente ¿alguna vez se ve en el espejo? ¿cómo? ¿alguna vez se ve en el espejo? en el espejo sí sí y hay algo que no le guste de usted cuando se ve en el espejo sí no me gustan las arrugas las canas la panza que se me está formando sí es lamentable el vino conserva el vino conserva ¿qué tal estas defensoras? es lamentable pero 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 no traicioné en el fondo al gurí que llevaba adentro de mis años mozos perdí la inocencia y la ingenuidad seguramente era más más utópico más creyente y creía que el camino era más simple y tuve que aprender que hay que ser humilde y y que vamos avanzando atienta y aportamos algo y otros recogerán los pedazos de bandera y seguirán y así definitivamente presidente Mujica cuando usted no estaba ni en Turquía ni en Medellín ni en ninguno de estos sitios donde usted lo invitan usted ¿qué hace allí en su casita a las afueras de Montevideo? ¿cómo es un día en la vida de Pepe Mujica? y cuando puedo salgo al campo porque me gustan los lluvios conversos con la naturaleza si bien le dije que no creían yo soy casi panteísta adoro la naturaleza para mí los lluvios hablan los animalitos hablan el que cree que en el campo eso le da no se da cuenta que el campo es un conventillo un emporio de vida y a mí todo eso me alucina gozo con eso y cuando puedo abrirme una tarea de campo me subo en un trator revuelco un poco de tierra me cuesta cada vez más subir en el trator pero voy andando las cosas me cuestan más por los años pero y bueno y y me refugio en esas cosas son parte de mi gusto tengo alma de campesino lo confieso y y trato de siempre de hacer algo con las manos creo que conocimiento no debe ser tan unilateral y que las manos tienen un papel para cumplir y hay un curso general de hombre de hombre elemental poder cambiar una canilla este poner un pestillo en la puerta cambiar de auxiliar en un auto poner un enchufe que se yo es que las manos nos las puso la naturaleza y nos ayudó a desarrollar el conocimiento y después bueno la tarea política lo de mi y direte la carrera de los honores las cuestiones humanas en fin presidente agradecemos tanto esta lección de vida esa participación de su filosofía política de la manera como usted encara la existencia de las lecciones de su pasado usted sabe que uno de mis reproches contemporáneos es que hasta Adam Smith filosofía ética y economía iban juntas en el mismo paquete con la aparición de la importancia del mercado se empezó a separar la economía de la ética y de la filosofía yo creo que la política nunca debiera de separarse de la filosofía no es que la economía no tenga importancia vaya que la tiene pero cuando uno analiza su vida individual se ve que a veces tomó decisiones importantísimas para el destino de su vida sin que tuviera nada que ver lo económico ¿verdad? total el día que se enamoró en una esquina ¿qué tenía que ver lo económico? nada bueno y así así es la cosa por eso lucho para que la gente salga del esquematismo y hago lo que puedo les agradezco mucho presidente no mire a usted pero antes quisiera recordarle unas palabras que tenemos grabadas suya y que tienen que ver con la problemática de la FIFA ¿qué le quedó? que la FIFA son una manga de viejo hijo de puta ¿vos? ¿publico esto? publicado por mí bueno ahí está y además yo creo que resumió todo lo que el mundo entero está pensando después de conocer los escándalos se ha cumplido al pie de la letra sí yo no sabía algo pero este pero además me indignó porque porque está bien simplemente una pata en la cancha que lo castiguen está bien yo sé pero tiene que haber disciplina tiene que haber este pero pero que no lo dejen estar en con los compañeros que no lo dejen estar en una tribuna que lo dejen como un perro es una cosa increíble es un tipo de dictadura yo en mi país no le puedo prohibir que vaya a una cancha de fútbol a nadie siendo presidente de la república y en la FIFA se abroga a un tipo lo larga me parece una grosería humana a un muchacho que tiene la inteligencia en los pies que es hijo del pobrerío y que bueno tiene ese virtuosismo y lo trata en esa forma me pareció horrible y me salió me salió ese abrupto que después la historia confirmó que que me quedaba corto y se quedó corto pero lo describió con rigor y con precisión y lo queremos despedir con su tango favorito con su música el Che Bandoneón presidente Mujica presidente Mujica bienvenido siempre a Colombia a Caracol muchas gracias a usted un abrazo muy cariñoso y de verdad con admiración y respeto muchas gracias Pepe Mujica que lección de vida nos ha dado maravillosa como para escucharla varias veces para que se transcriba y se guarde este documento nunca es que es impresionante cada frase encierra tantas cosas evidentemente que yo voy a destacar algunas la humanidad no ha salido de la prehistoria recurre permanentemente a la guerra ningún valor es más importante que la paz es una lección inolvidable para los que saben y sepan pensar la de la paz eso de gastarse dos millones de dólares por minuto en el mundo en armas no tiene nombre hay que aprender a andar por la vida con una mochila por su propia vereda que todos los sectores lo escuchen hoy en Colombia en la Habana en los rincones más extremos de esta Colombia hay que volver a empezar a vivir con ganas saber por qué ocurrieron las cosas no me gustan los presos políticos en ninguna parte del mundo soy rico en libertad para hacer lo que me gusta la felicidad hay que pelearla y la libertad es para vivirla porque es poder disfrutar del mayor margen de tiempo libre en los años en que estuve preso que fueron siete, ocho diez años en total tuve mucho tiempo para conversar para darle comida incluso a las ratas qué hermosa que es la vida mi perrita que se llama Manuela está vieja la perrita y la felicidad está dentro de la cabeza de cada uno emocionante sí, sin duda Darío este es el último de los liberales mire, un ateo que lee la Biblia se reúne con el Papa alguien que nunca probó la marihuana y está de acuerdo con la legalización grandes enseñanzas muchos mensajes a través de las redes sociales la gente volcada escuchando esta entrevista el mensaje de don Luis Fernando Nieto escuchar a Pepe Mujica diciendo que es ateo los que creemos en Dios tenemos mucho que aprender de un ser como él Mauricio Galindo dice un tango palabras sabias de Pepe Mujica muy buena entrevista será un buen miércoles qué mejor manera de empezar el día ustedes se acuerdan del doctor Gabriel Jaime Arango el señor fue mi jefe el señor abogado el director jurídico de Bavaria y secretario general sí dice qué lección de vida nunca había oído en toda mi vida y él tiene bastantes he oído a un sabio más sabio el doctor Gabriel Jaime también es un filósofo de manera tal que él diciendo lo que da relevado ese mensaje Diana Vega puedo entrar ya a la oficina dice que estaba en el parqueadero escuchando a Pepe Mujica excelente una enseñanza en cada frase valió la pena quedarme aquí y no es la única Erika y Tamaro Talora también dice llevo 25 minutos afuera de la oficina escuchando la entrevista de Pepe Mujica hoy valió la pena llegar tarde María Clara Warren dice me gustaría que esta entrevista no hubiera terminado nunca y una persona cercana de mi familia me escribe que lo único que ha hecho es llorar Carlos Garzón un filósofo de la vida a cotidiana es Pepe Mujica deberíamos todos llevar en nuestro corazón qué sencillez así quiero iniciar todos los días escuchando reflexiones y no con el ruido de la guerra grande Mujica Dani Sierra Toro deberían existir más presidentes y expresidentes como Pepe Mujica una gran inición de vida e rentería gracias Pepe Mujica y ya que nos despedimos con lo de la FIFA lo que él pensaba de esa banda de bandidos atención que el suspendido presidente de FIFA aquí no paramos en las noticias el suizo Joseph Blatter acaba de ser internado de urgencia en un hospital de Zurich que se reponga don Luis Carlos Darío sí esta es la noticia de última hora lo está dando Sky News este es un muy escueto comunicado que acaban de publicar dice que Sepp Blatter ha sido admitido en un hospital en Suiza diciendo que su cuerpo lo está abandonando eso es lo que está diciendo Sepp Blatter según este último comunicado que está promocionando y poniendo de última hora la cadena de noticias Sky News el suspendido presidente de FIFA acaba de ser internado en un hospital de Zurich que estamos siguiendo de cerca esta noticia cuando tengamos más desarrollos los vamos a hacer públicos acá en 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio desde luego esto de Pepe Mujica pues ha revolcado las redes sociales también los colegas amigos manifestando toda clase de sentimiento y yo creo que esto que hemos hecho con él que nos salió del alma fue una conversación absolutamente espontánea generoso de su parte de habernos dedicado tanto tiempo y lo entendemos como uno de sus mensajes finales cuando está lúcido está viejo está mayor pero sigue dando enseñanzas cada que habla se ha justificado y ha valido la pena porque es parte de la responsabilidad social que tenemos con nuestros oyentes de elevar su nivel de dignidad de ponerlos a pensar en cosas distintas a las de la rutina que en este país pues son lamentablemente la mayoría son malas y trágicas y desastrosas yo creo que gracias Pepe Mujica los invito ahora al boletín de las 8 porque ya son las 8 y 20 más Mujicas y menos política Darío como dice ya será maya Mujica 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 Gracias.